Hola, les saluda Elmer Parra, soy profesor de Humanidades y Español. Les hablaré sobre el trabajo realizado con mis estudiantes de grado quinto de básica primaria y de cómo nos hemos ido introduciendo en el mundo del pensamiento computacional y de la programación con el desarrollo de las fichas del curso de pensamiento computacional de programación para niños y estudiantes. Primero trabajamos los bloques básicos con el editor maincode, como mostrar un número, los íconos, las cadenas, borrar la pantalla, de iniciar, el de para siempre, entre otros. Posteriormente los estudiantes analizan y exploran otros bloques de su interés. Enseguida cada estudiante preparó un nuevo proyecto para que funcionara así. Hola Eric, cuéntanos qué puedes hacer con Make Code y Microbial. Bueno, profesor, en este momento voy a programar un ícono, una melodía y mi nombre. ¿Cómo funciona entonces, César? Le presionamos al botón PIN, se va a partir, lo presionamos y sale el corazón. ¿Se lee? El botón P se oprime y 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 el botón P se oprime. ¡Hasta pronto!